Agricultor, ganadero, en la correduría de Asaja tenemos el seguro que necesitas. Maquinaria, tractores, naves, responsabilidad civil de caza, perros, caballos o pesca. Como autónomo dispones de un seguro de baja diaria laboral para ti y tus trabajadores. Y recuerda que también tienes seguros generales. Tráenos tu cartera de seguros a las oficinas de Asaja Burgos y te hacemos un estudio personalizado. Como todas las semanas nos acercamos al campo de la mano de nuestros amigos de Asaja. Hoy estamos en Villanueva de Puerta, en la comarca de Odra Pisuerga, con un agricultor y un ganadero muy joven. Rubén Arroyo, de 27 años. Rubén, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Bueno, Rubén, como os he dicho, tiene 27 años, tiene 150 vacas y además también es agricultor de cereal. Rubén, es raro encontrarse a una persona tan joven que se dedique a estos menesteros. ¿Qué tal lo llevas? Pues por ahora, bueno, peleando con esto que tenía mi padre y mis tíos. Y esperando las ayudas, que es lo más importante, porque las inversiones que he hecho y todo, pues me está costando un poco. Así que bueno. Está costando, pero bueno, lleva relativamente poco, tres años. Tres años, este año es mi tercera PAC. ¿Empezaste muy jovencito, con 23? Con 24, 23 años empecé. ¿Y cómo ves el futuro de esta profesión? El futuro espero, espero que me vaya bien. Como he visto a mis tíos y a mi padre trabajando todavía esto y no les ha faltado de nada, espero que me vaya bien. Pero claro, siempre hay años que vendrán malos. ¿Tú te planteaste ya desde que eras pequeño seguir con el negocio de tu padre y tu tío o ha sido algo que de repente un día dijiste, pues voy a dedicarme al campo? Bueno, yo empecé aquí más que nada porque me mandaba mi padre, no porque me gustara. Yo empecé trabajando en un taller y luego, pues como se iba a jubilar mi tío y mi padre y tal, pues decidí meterme en esto porque me gustaba, porque lo había mamado, por decirlo así. Entonces, pues decidí meterme y más que trabajar para mí, que es lo que quiero y me gusta, así que no hay pega. Un trabajo muy duro, Rubén. Pues sí, aquí hay que estar todos los días mirando el ganado, luego haciéndolo del sembrar, lo que tengo que hacer en el campo, dormir por las noches si tienes alguna vaca de parto o tal para vigilarla, así que tiempo aquí hay que dedicarlo. Pero lo llevas bien, ¿te gusta? Sí, lo que me gusta es lo esencial para estar en esto, si no te gustara no estaría aquí, vamos. Bueno, hablas de que hay que estar todos los días, de lunes a domingo, no tanto por las tierras que también, pero sobre todo lo que más te lleva es cuidar este ganado, estas 150 vacas. Es que el ganado, claro, es que si no la atiendes no, el ganado no produce, eso es lo que tienes que hacer, tienes que mirar cuando una vaca va a parir, hay que sacarlas a para hacer, porque ya veis que aquí, ahora con la sequía, pues no tiene pasto, hay que sacarlas fuera y ahora entre que no se ha cosechado el cereal y tal, pues es más complicado llevarlas a sitios, pero bueno, se hace lo que se puede, se las echa de comer, de paja, hierba, abeza y tal, y dentro del piezo, pues bueno, peleamos. Son vacas de carne, ¿verdad? Sí, vacas de carne. ¿Qué es lo que tú reclamas como joven ganadero y agricultor? ¿Qué es lo que reclamas a las instituciones? Yo creo que decamos que den las ayudas al cuanto antes, es lo único que pido, porque ahora los préstamos nunca van a fallar, eso se van a llegar siempre y claro, las ayudas, tú haces una inversión de compro las vacas, compro la maquinaria, luego pagas los pastos, pagas los piensos y tal, y las ayudas no llegan, no llegan, pues oye, uno está apurado y la familia sufre también por ello, y más por mí, porque no quiero dejarlo de trabajar esto. Bueno, esperemos que esas ayudas lleguen poco a poco. Sí, y yo... Tú lo ves con futuro. Yo espero, yo por eso me invertí en esto, he invertido mucho dinero, el trabajo de mi padre, todos los ahorros de ellos, más los míos en invertir esto, porque me gusta, porque es lo que quiero trabajar, y espero poder salir de ello, y poder ganarme la vida de ello. Tú en realidad eres de Villadiego. Yo, bueno, soy de aquí, pero vivo en Villadiego, soy de Villanueva de Puerta. Pero vienes todos los días desde Villadiego. Sí, sí, todos los días. Unos cuantos kilómetros también, aunque bueno, está relativamente cerca, pero que te tienes que desplazar. Sí, eso sí, desplazarme todos los días, pues una por la mañana y otra por la tarde, ¿no?, bajar a comer allí y luego pues a dormir, y así todos los días. ¿En estos pueblos hay gente tan joven como tú que se dedique a la agricultura y a la ganadería? En este estoy yo y otro de agricultor allí, pero joven, así con 27 años. Que yo conozca, no, otra cosa es que lo haya, pero yo conocerlo no lo conozco. Y también me imagino que estar al tanto diariamente del ganado te quita mucho tiempo para el ocio, ¿no? Hombre, eso está claro, ¿no? Hay que privarte de muchas cosas, de salir con los amigos y tal, pero bueno, también es que cuando te gusta una cosa, pues te da igual, que salir sales igual, ¿no? Aunque luego vengas a la 7, pues te vas antes de casa y ya está. Pero, oye, a los amigos hay que darles también. Hombre, por supuesto. Pues nada, Rubén, que sigas así de bien con esa ilusión y a ver si llegan esas ayudas. Si te pueden ayudar un poquito para que esto continúe adelante. Gracias. Y después de charlar con Rubén, tenemos al presidente de Asaja, Urgo, Santiago Carretón. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bueno, nos vas a hablar del plan de desarrollo, de un programa de desarrollo rural que va a entrar en vigor antes de que finalice de 2014 y hasta 2020. Está también dirigido a los jóvenes. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este plan? Bueno, pues a partir de ahora del nuevo plan de desarrollo rural, los PDRs famosos que llaman ahora en nuestra nueva política agraria, pues hombre, esperamos que el funcionamiento sea más serio y ante todo que sea más eficaz de cara sobre todo a la gente joven que se incorpora, como en el caso que estamos hablando aquí en esta explotación de Rubén, que se incorpora con una ilusión de cara a sacar adelante, con los sacrificios que ello conlleva y en el tema que ya te ha comentado él, pues el tema de las ayudas que sean más coherentes y que cumplan los fines con el cual, para los que se les ha dado, que realmente nosotros como organizaciones agrarias a nivel de Asaja, de Castilla y León, pues hombre, en las propuestas que hemos hecho y en las propuestas que vienen dentro de los nuevos PDRs, queremos que sean, por parte del agricultor o el ganadero que se incorpore, sean conscientes de que ese año que se va a dar, hemos pedido, yo particularmente pedí una incorporación que conllevaría el estar 15 años dentro de la actividad, como mínimo, para que no habría fraudes y no estarían apuntando la sociedad, que nos miran con bastante con lupa para el cumplimiento de estos, pero que realmente la administración cumpla los pagos dentro de los tiempos marcados para que no lleven este sacrificio, que parece ser que va a ir por otra línea y que va a ir mejor, pero bueno, vamos a ver si esto lo llevan a cabo y lo saquen adelante. Y uno de los programas que te iba a decir antes de que me preguntes es que realmente lo que sí que tienen que tener, claro, es el sector, sobre todo el agroganadero, el que tengan un impulso mayor del que están teniendo ahora y cumplan todas estas premisas que están poniendo de cara a las ayudas que están dando, que lo lleven a cabo y las ayudas del silvopastoreo que tienen, como estamos viendo aquí, que sacan el ganado, tienen que estar cuidándolo por la noche, tanto en vacuno como en ovino como en otra actividad, la vaca de leche, sean reconocidas y realmente se paguen y se tengan en cuenta de cara al futuro de la gente que trabaja en el medio rural. ¿Es lo que peor está ahora mismo? Hombre, yo creo que lo que peor está y lo que menos mirado está con el sacrificio que ello conlleva, sobre todo porque realmente lo que estamos viendo, el hacer una agricultura de cereal, pues en el tema secano es muy fácil y lleva poco tiempo de sacrificio al agricultor. Sí que lleva mucho gasto y tiene que estar bien mirado, pero sobre todo yo creo que el ganadero, las ayudas tienen que venir más destinadas a ellos y no a los desarrollos rurales como daban antes a los municipios, a los ayuntamientos, que lo lleven por otra vía y los PDR no tienen que llevar dinero a ningún ayuntamiento y sí que tienen que venir, yo creo que, cofinanciado a toda la gente que trabaja en el medio rural, sobre todo en ganadería. Dentro de ese programa hay una propuesta más novedosa que es la de gestión de riesgo, ¿qué significa eso exactamente? Bueno, la de gestión de riesgo es una medida que no sé cómo la van a analizar a nivel de Castilla y León porque los riesgos que llevan es el riesgo de las inversiones, de explotaciones y yo mismo a nuestro presidente Juan Vicente Herrera y a la consejera y viceconsejera, yo se lo he analizado, por la gestión de riesgo es que están sacando en las explotaciones mucho dinero de inversión y no están llegando, como es el caso de los programas que tenemos ahora del 7 al 13, que bueno, cuando te hagan pasado 4 y 5 años, que ya lo hemos comentado muchas veces en todos los programas y no se puede llevar a cabo esto de esta manera. Esto es cumplir el riesgo de la explotación, pero conllevado en lo que te vayan a dar, que cumplan las perspectivas y no llegue a tener este riesgo de explotación de que estén ahogados, como están ahogados mucha gente en este sector. Pues Santiago, muchísimas gracias por atendernos. Desde aquí, desde Villanueva de Puerta, despedimos nuestro reportaje de hoy. Hemos estado con Rubén en esta explotación ganadera y también con nuestros amigos de Asaja. La próxima semana más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!